Un jardín prohibido, medio del desierto, un cartel que indica que todo está abierto, un rago muy profundo, frutos del deseo, cocos, maracuyas, lucías y popelos. Buscando en las penumbras veo un futuro incierto, en medio de la nada, en tu hermoso cuerpo y un huracán que azota el espejo, pero eres un espejismo de un pobre inquieto soso. Por un beso volaría al infinito, por un beso, por un beso, dame un beso y sentiré que sigo vivo, solamente por un beso. Por un beso volaría al infinito, por un beso, por un beso, dame un beso y sentiré que sigo vivo, solamente por un beso. Una roca inerte, llora su desgracia, Solo con tenerte, mis penas se acaban, tú eres el camino, el seguir cuando las aguas brindan el tejado, triste de la distancia. Por un beso volaría al infinito, por un beso, por un beso, dame un beso y sentiré que sigo vivo, solamente por un beso. Por un beso volaría al infinito, por un beso, por un beso, dame un beso y sentiré que sigo vivo, solamente por un beso. Por un beso volaría al infinito, por un beso, dame un beso, dame un beso. Gracias. 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 Gracias.